Katsu y aifalico Quiere jugar con su cerebro pues el truco es OBE 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 Se valló como siempre mostrando su actitud competitiva Ese nos esta explicando Al parecer Esio esta optando por la técnica y el campeo Fuer con su cerebro Y obviamente Con lazercitos Oh lo tiene Ha sido Un mal comienzo para Esio Mientras nos explicaba como mover esta cosa Si Oh oye 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 Bueno como Ala como tranca No se puede evitar No se puede evitar No se puede evitar la basura Yo te digo Ese tiene oportunidad Tu solo no quieres verlo No se puede evitar ¿Ves? Tienes razón Le devolvió el rayito Mira Ahora solo ¿Ves? Le devolvió venir el domingo Mira de nuevo Está saltando porque tiene miedo Lo está asustando Está jugando con su cerebro Tienes razón Creo que en realidad esta mecha está mucho más para ese ahora A pesar de que tiene una vida menos Oh Se lo quito Hasta con el Rage Mira 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 doble Como todo el mundo sabe Kazuya tiene muchos problemas para matar Falco En 135% muy difícil Encima no se como será la ¿Qué vendrías el mío? Ya no juega Smash Ya no juega si nunca juega Para los que no saben Karui En su momento fue una de las grandes promesas del Smash ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella no juega? Nadie se lo explica El mejor Little Mag que yo he visto Porque estoy estudiando Lamentablemente Pero eso no importa Lo que importa es ver como es Y le saca la miércoles tabaño Aunque está con la historia de desventaja ¿no? Ala Oye Esa era Oh 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 ¿Cómo lo sigue? Ok Esgardealo aquí y tiene su oportunidad No De nuevo Desperdite Oh No 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 Por favor No puede ser ¿Qué estamos haciendo chicos? No No puede ser No puede ser ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué crees? No puede ser creo Sí Ah sí Es mágico Ah Déjalo ahí no Estoy Pero no Mantén como que tu espalda ahí Para que no... Es que la otra vez estuvieron haciendo karaoke creo Oye porque siempre elige ese escenario Siempre 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 elige el escenario de Twitter con la misma canción ¿De verdad? Siempre lo hace No es verdad ¿no? Sí, hasta yo la otra vez que viene a jugar le hizo lo mismo Entonces le dijo Adelphine, este escenario y esta música Todo... Cada rato Tres, dos, uno Ah no ¿Tú sabes? Yo no sé de qué tipo Bueno Acá vemos algo un poco más de la fuerza Bayo con el... ¿Con Bayo? Claro Sí, bueno era de esperarse Bayo quiere definitivamente ganar este torneo Es el torneo que ha sido gratuito por cierto Para... Para la comunidad de Smash Eh... Sí, claro ¿Por qué no me metí? ¿Qué? ¿Por qué no me metí? Ah no sé ¿Por qué no te metiste? Porque sí Era gratis Ya No se me di cuenta Yo pensaba que... Si seas acá yo pensaba que te habías metido No... Recién vine Ya ya fue Aparte... Aparte a todos nos divertimos pues Uy igual La risa nunca falta Exacto Bueno Bayo ha venido serio Definitivamente quiere llevarse a este torneo Oye pero... ¡Aunque mira! ¡Esio! 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 ¡Esio está demostrando! ¡Esio! Bueno... Esio tiene mucho... Mucha experiencia jugándole a la Bayoneta de Bayo Que... Que conoce sus trucos los conoce Sí... Aunque vemos que... Igual tiene demasiado daño Esio En cualquier... En cualquier patadita de Bayo ya se lo lleva Cualquierita nomás Tío y Esio está empezando a campear Vamos Esio campea, campeale nomás Pero bien Pero... Bayoneta tiene problemas para matar más allá... Más allá de su... De su... Es difícil para Bayoneta matar ¡Esio! 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 tents... Es curb... Cryo Mansel Muy emocionado por EO Uy... ¡Esio! ¡Esio! en realidad eso no está tan lejos de poder quitarle una vida pero solamente necesitas confiar muy difícil bueno por un momento todos la gente tuvo tuvo esperanza la gente tuvo esperanza pero va yo tiene todas sus todos los combos todas las opciones de bayoneta muy no no pues no yo sé dónde está no vamos de no 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 en esto el que lleva justo la downer es increíble qué está pasando tenemos downer no sé eso es como campeón pero eso comenzó ganando con una stop de ventaja Bienvenidos a Gengar League Número 6 Ya está un Bair Mátalo Mátalo Pero Pero síguelo Él se está conversando En lugar de jugar Él se quedan 3 minutos ¿Venemos un time out? ¡Oye la puta! ¿Le va a hacer time out? No creo que lo Mira, nos viene a estar practicando parry Creo que con un paque podría ser Mira, de que si se puede llevar la stock se la puede llevar ¿Y de ahí? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No, per... ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Ezio! ¡Ezio! ¡Ezio, quítale la stock y de repente puede tener chance! ¡De repente! ¡Vamos, Ezio! ¡Está un Bair! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Ee! ¡Ee! ¡No! ¡Ya me ya ganaste! ¡Oye! ¡No puedes ser! ¿Está fall compost? Esta hueva Falta 32 minutos Ya, ya, ya AAAAHH OH ¡AHH! ¡ahhh! ¡Ya! ¡Campealo, campealo! Intelogengard Disparale Lázaro hasta que gane, ese huevón. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Eso es tan horrible! ¡Esio! ¡Esio, no pare de campear! ¡Esio, ya! ¡Esio, acércate, acércate, acércate! ¡Ya fue! ¡Ya fue, ya! ¡No! ¡No fue, ya! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer fácil hacer esto!